Felipe V traicionado por uno de sus mejores amigos, el rey siente peligro y miedo. Felipe V es una persona con muchos amigos, los cuales forman parte de su círculo de confianza más íntimo. Eso sí, no todos los amigos han sido positivos para él, pues entre unas cosas y otras, ha tenido algunas amistades que le pudieron poner en peligro, ya sea por un hecho puntual, o por algo más grave. Estos son los amigos más peligrosos de Felipe V y Leticia, los cuales pudieron poner en peligro a la casa real en algún momento. Vamos a incluir al amigo que le pudo pegar el coronavirus, al compi Yogi y al amigo relacionado con Iñaki Urdangarín, entre otras amistades peligrosas. Álvaro Fuster, amigo de Felipe V y de siempre, tiene el virus. Uno de los mejores amigos del rey es Álvaro Fuster. Se conocen desde el colegio y se tienen mucha confianza el uno al otro. Felipe valora su discreción y el que haya su apoyo desde siempre, pues era ya conocedor de las relaciones que tuvo el rey cuando era joven, antes de conocer a Leticia. Por desgracia, Álvaro Fuster dio positivo por coronavirus hace poco. Esto puso en peligro la salud del rey de España, pues se habían visto hace poco. Afortunadamente, Felipe ha dado negativo en la prueba de COVID-19 que se le practicó hace unos días. Eso sí, va a continuar en cuarentena preventiva a pesar de todo. Esto fue algo parecido a lo que le pasó a Leticia en marzo, quien tuvo que guardar cuarentena al haber estado en contacto con Irene Montero a pesar de haber dado negativo en la prueba. Asimismo, la princesa Leonor tuvo que hacer lo propio cuando hubo un positivo en su colegio, dando también negativo en la prueba. Javier López Madrid, el compi yogui. Felipe V y Javier López Madrid siempre fueron amigos inseparables. Durante muchos años, formó parte de su círculo de confianza, llevándose tan bien que hasta Leticia acabó siendo amiga de Javier. De hecho, con él empezó a practicar yoga, algo que crearía un pequeño escándalo en la casa real. Después de que López Madrid fuera relacionado con casos de corrupción, se filtraron unos mensajes donde Leticia aseguraba que era su compi yogui. Para evitar que esto afectase a la institución, Felipe y Leticia iniciaron un cordón sanitario con Javier, provocando que la amistad prácticamente finalizase. Felipe V y su amistad con Pedro López Quesada. El rey Felipe y Pedro López Quesada son grandes amigos, siendo Pedro parte de su círculo más íntimo de confianza. Esto viene de lejos, pues Pedro se casó con Cristina de Borbón II Sicilias, prima del rey. Eso sí, Pedro tiene como amigo a un viejo conocido que puede perjudicar los intereses de la casa real. En concreto, Pedro López Quesada tuvo una gran relación con Iñaki Urdangarin. Asimismo, López Quesada ha sido relacionado con sociedades offshore en el pasado, aunque sin delitos gracias a una amnistía fiscal que le permitió regularizar su situación legalmente. Esto pudo acabar con su amistad con el rey, pero a pesar de todo, se mantiene, aunque ya no se dejan ver tanto en público. Los amigos que se llevaban mal con Leticia. Todos conocemos de sobra la relación entre Felipe V y Leticia, una relación que está más fuerte que nunca, pero que ha pasado por dificultades. Una de esas dificultades tiene que ver con el origen humilde de la reina, algo que no pudieron soportar algunos amigos del rey. Según un libro escrito por Daniel Forcada y Alberto Lardíez, algunos amigos del rey tenían un trato despectivo hacia la que ser la reina de España. Según cuentan, los amigos más clasistas del rey llamaban a Leticia despectivamente la chacha o la periodista, haciendo alusión a que no era de sangre azul. Los autores señalan que Felipe cortó relación con muchos de ellos debido a esas faltas de respeto. Eso sí, señalan que con todos no ocurrió, pues a pesar de que no se lleven bien con Leticia, el rey sigue quedando con ellos en solitario. Los amigos de Felipe V y su familia que son demasiado indiscretos. Una de las cosas que más valoran los reyes para que seas su amigo es que seas discreto. Tanto Felipe como Leticia valoran que sus amigos no cuenten nada de lo que sucede en el entorno de la casa real. Eso sí, esto no siempre se cumple, pues algunas personas amigas de ambos han hablado más de la cuenta en redes. Muchos de ellos son anónimos, dejando filtraciones y comentarios en medios del corazón y prensa sin que sepamos exactamente quiénes son. En cambio, otros sí que se han atrevido a dar la cara y a hablar sobre los reyes y sus familiares. Uno de los últimos en hacerlo ha sido Gonzalo Caballero, torero y ex novio de Victoria Federica, sobrina del rey. Allí contó algunos detalles privados sobre su relación con Victoria que seguro que no gustan nada en la casa real. Asimismo, hay algunos libros sobre amigos del rey Juan Carlos que acabaron contando algunas cosas que no tenían que haber salido a la luz. Por ejemplo, algunas personas han destapado sus supuestas infidelidades. David Rocasolano es el que más ha hablado de los reyes. Muchas veces, el peligro no radica en las amistades peligrosas, sino en los familiares. Uno de ellos es David Rocasolano, primo de la reina Leticia, con quien tenía una buena relación hasta que llegó el caso Cienposuelos. Como David sintió que la casa real le había dado de lado, escribió el libro Adiós, Princesa, en el cual ventilaba supuestas intimidades sobre los reyes. Por ejemplo, habló de un supuesto aborto de Leticia de su tiempo saliendo con David Tejera. También dijo que Felipe V parecía un tío majo, pero que ocultaba algo. Asimismo, aseguró que Leticia firmó unas capitulaciones matrimoniales que no podían ser legales, donde renunciaba a la custodia de sus hijas a favor de la casa real, recibiendo un salario de por vida y dos residencias de verano a cambio, así como un servicio doméstico y el tratamiento de Alteza Real. David se despachó a gusto contra su prima y contra toda la casa real. Actualmente está en paradero desconocido, y aunque prometió escribir una segunda parte hablando de supuestos negocios de los reyes, nunca lo hizo. Gracias por ver el video.